Noticias del Táchira La propuesta de la oficina de atención al transportista es una idea que sale de tantas reuniones escuchar las solicitudes que cada uno de ellos hacen por parte no solamente de los repuestos, los suministros sino también por parte de lo que tiene que ver con el combustible con la parte de Fontur, algunos problemas que a veces se les presentan a nivel del ministerio y que a través de esta oficina canalizarlo nosotros como ente del gobierno podemos tocar los contactos si es alguna problemática por el INTT, pues uno lo toca si es por parte de Fontur, pues uno hace los contactos, el llamado le hace el seguimiento, si es por PDVSA, pues uno puede hacer los contactos también con los representantes de PDVSA, llevar las inquietudes y que se sienta atendido de manera directa, de manera inmediata el transportista, que a veces se queja por eso y que de repente pues a veces la solución no la consiguen directamente por los directivos de las diferentes líneas o por los representantes de los sindicatos a los cuales pertenece sino que también el gobierno regional pues tenga esa oficina abierta que sean oídos para cada uno de ellos llevar sus inquietudes Noticias del Táchira